traca traca la matraca mi raza que les tengo una sorpresa chingona perrona traca traca la pinche matraca les tengo el hermano mayor de el de las pinches chirampinas este wey si es un el hermano mayor desde las pinches y lampinas más que te voy no quebra se acuerdan que el de las pinches lampinas no más lejos y le muevo un mecanismo y quebra no este bueno este wey tiene otro sistema diferente mira 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 pero también avienta el tirito mira no ahora no lo aventó a veces que no lo avienta pero prevé es que si da lo que pasa que necesito estar tratar preparado y ahorita lo traigo para que no se me vaya un pinche balazo pero ahorita está para mamá ay fue la chinga con está preparado avienta el tirito y cuando no está preparado no lo vamos a calar a ver cuál suena más y les voy a poner cerquita ese pinche tubo para que ustedes vean como a ver si no viene a poner la chota porque estoy en vía no 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 crean que te envía público en la carretera de mi rancho en la carretera que sube para la casa de mi rancho aquí no hay problema porque está registrado y estoy en propiedad la propiedad propia mi raza así que aquí uno puede traer sus armas registradas mientras estés adentro de tu propiedad adentro de tu domicilio o tal van a ver cómo bajarlas fija tira, haz de cuenta así el wey así no truena era pero nomás le hacemos esta pinche maniobra y ya truena, mira patatatatatap que obole, que obole con este güey ta perro el hermano del este hijo de su puta madre también ta perro, no crean que nomás saque el ta perro si vieron como le soplé hasta un mito ventuelo porque estaba pa jalar déjale lleno otra vez la pinche carga un arma sin tiro de nada te sirvira no juegues la chingada antes no me cayó una güey rama encima aquí de la pinche ahí va espérate porque hace falta rapidez no pero para que no quede preparado se le hace así si le puchas tapa mamar pero si le jalas el gatillo y le puchas ya no tapa mamar mi raza como ven el hermano de las pinche lampinas un día me voy a aventurar unas pinches competencias a ver cual chinga más yo se me hace que chinga más aquel porque aquel es el original pero este también mamá kra-trak a la cama